DIGAMOS, GENTE QUE NO TIENE NINGÚN TIPO DE DESARRELLO, NI TIENE UNA PUTA MIERDA, QUE CRITICA A LOS QUE LLEVAN UN MONTÓN DE TIEMPO Y TAL, Y NO CREEN LO QUE DICEN PORQUE DICEN QUE MIENTEN. EL QUE PUEDA, QUE EN PATRE. ESTOS YO SAIS LADRONES QUE NO PARAN DE LADAR A ESTOS HIJOS DE PUTA. VAMOS A DEJAR LAS COSAS CLAS. Música 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 Gracias por ver el video.